El objetivo principal de esta actividad que se hizo hoy con los pescadores artesanales líneas de manos es seguir con la tradición de la pesca artesanal. Trajeron pargo, sierra, picúa y cachúa. Entonces digamos que los premios fueron por tamaño y peso. La actividad también sirve para hacer una pesca responsable porque muchas especies se están perdiendo del ecosistema marino. Entonces es la conservación. Digamos cambiarle el chip de que no hay que coger especies pequeñas ni especies que están en vías de extensión sino que hay que dejarlas que se reproduzcan. Una de las asociaciones, AdiMujer, para ser precisos, desarrolló un concurso de pesca donde estamos premiando dos categorías. Una de ellas, la mayor pesca o producto de la misma, que tiene que ver con el tamaño y otra categoría que estaba relacionada con el volumen de la pesca. Muy agradecidos con la Universidad del Magdalena y ojalá esto ayude y incentiva a las personas a que continúen con esta pesca ancestral porque anteriormente se pescaba ahora con pura línea de manos. No, porque lastimosamente hay mucha pesca indiscriminada. Acaba el recurso y las consecuencias son lamentables después como es el caso ahora. La Universidad viene desarrollando conjuntamente con CENID Ecopetrol un proyecto que busca tener impactos en varias esferas. Una de ellas es la recuperación del medio ambiente relacionado con el lecho marino de este sector. Otro es poderle brindar capacidades a los pescadores que viven de esta actividad para que puedan tener mejores resultados en sus faenas de pesca y todo lo relacionado con las asesorías que desde la Universidad podemos brindarles para innovar. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.